¿Cuál es el concepto de orden de aprehensión? Bueno, la orden de aprehensión suele ser definida también como la orden, pero esa orden única y exclusivamente la puede librar un juez, un órgano jurisdiccional, en donde él, previo a recibir una solicitud por el Ministerio Público, en donde le exponga debidamente ciertos requisitos, ahorita vamos a entrar en cada uno de ellos, es donde el juez emite o libra una orden en donde se decreta la privación de la libertad de una persona. Este ejercicio de la acción penal que solicita el Ministerio Público y efecto, el juez está en aptitud de escucharla y poder determinar si la somete o no a proceso penal. Aquí hay que destacar algo muy importante que no perdamos de vista porque creo que aquí hay que partir de un tema muy importante. Es uno de los actos en donde no se agota la garantía de audiencia. Y muchos abogados litigantes en materia de amparo penal inmediatamente tratan de hacer un concepto de violación referente a que se ha violado la garantía de audiencia. Aquí sí hay que poner un asterisco muy importante. La misma Constitución, la misma ley secundaria federal, determina que es un acto que únicamente se está realizando con el Ministerio Público y el juez. Uno solicita y otro otorga. Aquí hay que descartar el tema de que no hay una violación a la garantía de audiencia. Creo que ese no es el tema de un concepto de violación en materia de amparo de la orden de aprehensión. Ojo, no descarto que el indiciado no tuvo la oportunidad de ofertar datos de prueba respecto el acto de autoridad que está realizando un órgano jurisdiccional. Luego entonces se vuelve muy importante esa determinación judicial. Aquí hay que entender muy bien el acto de autoridad, que es un acto de autoridad judicial. En donde única y exclusivamente la libra un juez y donde esa solicitud del Ministerio Público. Sí, y hay que entender precisamente que no viola la garantía de audiencia. ¿Por qué no la viola? Porque está determinado. Uno, en la Constitución y dos, está determinado. Código Nacional, como lo vamos a ver más adelante o como lo vamos a exponer en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde hay una forma de conducción del indiciado al proceso. Está justificado por una ley secundaria, está avalado por la Constitución y no transgrede la garantía de audiencia. Aquí sí hay que hacer un hincapié, yo creo que para que se entienda en todo el foro de los litigantes, para que seamos muy cautelosos cuando veamos qué conceptos de violación vamos a abordar en nuestro amparo contra la orden de aprehensión. Bueno, el concepto de la orden de aprehensión lo encontramos en el párrafo tercero de la Constitución, la base constitucional. Dice, no podrá librarse orden de aprehensión, sino por una autoridad judicial, como lo comentamos, sin que preceda una denuncia o querella, es otro requisito. En donde exista un hecho que la ley señale como delito, o sea, que debe de haber un hecho delictuoso. En la dogmática penal, el hecho delictuoso está conformado de todos y cada uno de los elementos, entre los que destaca, pues bueno, que exista una conducta que esté tipificada, que esté connotada en la norma penal, y que esa norma penal, pues lógicamente tenga un verbo rector. Si no tiene un verbo rector, pues no puede considerarse como un tipo penal que esté en la norma. Hay que ser cautelosos también en ello. El hecho de que la ley señale como delito debe estar connotada en la norma penal. Debe estar sancionada con una pena privativa de libertad, es otro requisito, sin el cual no se puede, el órgano jurisdiccional, al no tener una pena privativa, pues no va a poder librar una orden de aprehensión. Y aquí viene lo más importante. Que obren datos que establecen que se ha cometido ese hecho, es decir, que exista un hecho jurídico tipificado como delito, pero que esté comprobado con datos, que así lo establezcan, y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Si se dan cuenta, es una narración parecida a la que existe en el artículo 19 de la Carta Magna, de nuestra Constitución, está dividiendo un hecho delictuoso, que exista un hecho delictuoso con datos de prueba, y está existiendo la responsabilidad penal en su grado de probabilidad. ¿Sí? Es decir, primero, que se acredite con datos de prueba que existe un hecho delictuoso. Y dos, que existan datos de prueba que demuestren, o que esté en un grado de probabilidad demostrado, que la persona indiciada lo cometió o participó en su comisión. Hay que ser muy cuidadosos. Aquí hay otro término muy importante, que por ahí he escuchado en litigantes que refieren, que dice que ya no existe el indiciado, y aquí hay una opción en el párrafo tercero, ahí lo está estableciendo muy claramente. Efectivamente, el indiciado todavía es la persona que no es imputada, y que está en su grado de, hay una probabilidad de que cometió un hecho delictuoso, pero el Ministerio Público debe hacer una solicitud con datos de prueba, y el órgano jurisdiccional debe de ser exhaustivo en analizar la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Hechos delictuosos puede haber muchos. Sí, efectivamente, existió un homicidio, existe el muerto, pero no existen datos de prueba fehacientes que acrediten que una persona en su calidad de indiciada, llamado quejoso, en materia de amparo, como ahorita lo vamos a ver, pues sea la persona que participó, o que existan datos de prueba que hagan presumir que cometió ese hecho delictuoso. Y ese es el análisis de una probabilidad de responsabilidad. Está, y como todos lo sabemos, como todos lo comentan en los foros, pues son las que, cuando se dicta un auto de vinculación a proceso, pues son las que tienen un estándar mínimo para decir que alguien participó en su comisión. Bueno, aquí debe de existir la solicitud del Ministerio Público que él tiene datos en donde hacen probable que una persona participó o cometió ese hecho delictuoso. No perdamos de vista que el Ministerio Público le va a exponer al juez en una sesión privada, le va a exponer qué datos de prueba tienen que acrediten que cometió o participó en su comisión. Y aquí viene lo, pues lo que es más relevante para los litigantes en materia penal para este tipo de amparos en órdenes de aprehensión. Pero ¿cómo libró una orden de aprehensión si no tenía elementos que acreditaran mi probable responsabilidad? No puede ser que únicamente con el testimonio de una persona o no puede ser que solo con la, el nombre que salió en unos mensajes de WhatsApp, no puede ser que me estén relacionando con la probable participación de un hecho delictuoso. Todavía no estamos diciendo qué delictuoso. Todavía no estamos entrando en lo que nos interesa mucho a los litigantes en esta materia de amparo los efectos de la suspensión que va a ser importante ahorita analizar. Sino simplemente es, híjoles, los datos de prueba que está con los que solicitaron la orden de aprehensión y con la que el juez los liberó son datos mínimos y ¿cuándo los voy a conocer si no quiero presentarme a un proceso o no quiero dar inicio a un proceso penal? Aquí hay que tener mucho en mente para, ahorita paso a la siguiente diapositiva. Aquí hay que tener mucho en mente cuándo inicia el proceso penal según el artículo 170 de la ley de amparo y según el artículo 211, si no mal recuerdo, del Código Nacional de Procedimientos Penales que nos dice que el proceso penal inicia con la audiencia inicial. ¿Sí? Entonces no perdamos de vista que el proceso penal pues todavía no ha iniciado y ahorita pasamos un esquema muy rápido hasta el final, pero eso va a ser importante para determinar muchos, no sabemos en qué fracción del 107 de la ley de amparo podemos encuadrar la orden de aprehensión. Ahorita lo vamos a ver con calma.